Este martes los ayuntamientos de Actopan Veracruz y Actopan Hidalgo firmaron un convenio de hermanamiento que permitirá el intercambio cultural y comercial entre ambos municipios. De esta manera se reactivará mutuamente la economía a través de actividades que beneficien a productores locales de ambos estados. Una iniciativa de la presidenta Mari López de Actopan Veracruz, nosotros acogimos de la mejor manera esta invitación, estamos muy contentos, muy orgullosos de ser hermanos ahora de nuestros hermanos actopenses de Veracruz. Preparando efectivamente de entrada un intercambio comercial con nuestros artesanos, con la gente que se dedica a la gastronomía para poder potenciar el turismo en ambos municipios. De tal manera que este intercambio cultural sea algo que le dé un plus a las economías de cada uno de los municipios. Luego de la sesión de Cabildo celebrada en el Parque Hidalgo de Actopan Veracruz, en el que se firmó el hermanamiento, la alcaldesa María Ester López Callejas entregó las llaves de este municipio a su homóloga del estado de Hidalgo. Nosotros realizamos la visita a Actopan Hidalgo, fuimos atendidos de manera muy cálida, nos regresamos muy muy agradecidos. Hoy tenemos a nuestros hermanos de Actopan Hidalgo aquí, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que ellos estén cómodos, la pasen a gusto y bueno disfruten de nuestra gastronomía y de nuestros paisajes. Ediles de ambos municipios destacaron luego de la sesión de Cabildo su admiración por ambas culturas, particularmente Actopan Hidalgo reconoció a Veracruz por su potencial ecoturístico. Héctor Juanz, RTV, más noticias.